hola hola bienvenidos a mi canal las recetas de anita hoy les traigo una rica receta de unos alfajores de maicena espero les guste y los invito a ver el paso a paso miren vamos a empezar cremando la mantequilla tiene que ser mantequilla no margarina tres barritas y media de mantequilla no pueden sustituirla tenemos que sacarlo de la refrigeradora una media hora antes de que empecemos a hacer la receta bueno aquí está caliente entonces lo saqué media hora no sé en la en la donde estén ustedes aquí tengo taza y media de azúcar normal después les voy a enseñar a hacer con la con la azúcar impalpable ah bueno voy a cremar primero bien esto y después regreso con ustedes ya la creme mírenla como está de blanquita así tiene que quedar porque tenemos que deshacer toda la azúcar hoy les voy a dar los ingredientes acuérdense son tres barras y media de mantequilla taza y media de azúcar normal vamos a ocupar seis yemas la ralladura de un limón ven de un limón la ralladura vamos a ocupar leche dulce de leche la necesaria coco rallado lo necesario aquí tengo dos cucharaditas de dos de así chiquitas dos cucharaditas de bicarbonato de soda y dos cucharaditas de de royal o polvo para hornear voy a ocupar la cuarta cucharadita de sal aquí tengo harina de trigo harina todo uso dos tazas tres cuartos de harina normal y aquí tengo de maicena o fécula de maíz son cuatro tazas un cuarto cuatro tazas un cuarto ok y vamos a ocupar una cucharada de vainilla y vamos a ocupar dos cucharadas de whisky y bueno ya les enseñe todos los ingredientes voy a subir esto y voy a ir agregando los huevos de un el las yemas de una en una ahora voy a bajarla para integrar bien 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 todo bueno esto tengo que sacarlo de aquí para yo poder ya está todo esto aquí revuelto ahora aquí tengo la harina tengo el polvo de hornear y la entonces vamos a revolver todo esto aquí vamos a revolver bien lo que es la harina con la fécula de maíz esto es lo que tenemos que hacer nosotros para que nos salgan unos alfajores ya van a ver ustedes cuando ustedes lo hagan esto lo estoy haciendo porque la dueña de la casa el nieto está cumpliendo años y me invitó pues entonces le voy a llevar estos alfajores lo voy a hacer se los voy a enseñar a hacer grandes y chiquitos para fiestas un bocaditos vamos a ir integrando esta masa no se amasa solo se aprieta la vamos a revolver toda 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 ya la integré toda 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 la puse aquí y lo único que vamos a ir haciendo es esto mire con esto de aquí vamos a ir amasando así todo lo que queda de de harina se va a integrar les estoy dejando un poco el procedimiento para que miren cómo se hace no le vamos a agregar harina ni fécula nada le podemos hacer dos o tres veces hasta que miremos que ya se integró la masa porque hay pastecitas que les queda les queda un poco durita porque hay más harina porque hay más harina porque hay más harina hoy sí ya quedó ya quedó porque aquí está más suavecita y aquí está más durita entonces eso es lo que vamos buscando que la que la harina quede a su mismo miren miren lo pueden hacer así depende cómo está la calor aquí hay un calor horrible entonces yo lo voy a llevar por lo menos una media hora la refrigeradora para que la manteca se compacte un poquito para poderlas cortar ok ya lo tuve si lo quieren hacer rápido lo pueden hacer también así sin meterlo a la red yo estuve haciendo unas y me quedaron bien pero esta la tuve en la red fría vamos a ver qué voy a agarrar solo la mitad voy a poner por aquí voy a poner papel aquí abajo porque no vamos a ocupar harina ni harina ni fécula de maíz nada porque no queremos agregarle más vamos a aplastar así vamos a aplastar así con el rodillo acuérdense que está un poquito durita porque como ha estado en la la refri tengo dos tengo tres medidas estas son las normales estas son las que vienen más y esta que son las de bocadito vamos a estirar la bien yo les voy a enseñar el grosor o depende del grosor que ustedes la quieran hacer también no se tiene que dejar tan gruesas la rajé todita porque la jale vamos a hacer restas de este tamaño y así las vamos a cortar todas y también de este tamaño pero si hacen de este tamaño lo tienen que meter en diferentes cazolejas porque una lleva más tiempo y otra lleva menos tiempo las chiquitas solo lleva 10 minutos y las grandes lleva 12 minutos ven así las vamos a cortar todas miren el grosor que tiene que tener ven esta la voy a poner aquí aparte porque vamos a hacer las grandes primero esta es la parte de aquí miren 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 mis amores Aquí tengo ¿Saben cómo van a hacer para diferenciar? Si ya están, ustedes van a tocarlas así, miren Si se hunden, les falta un poquitito Pero si están así, miren, ya se sienten duritas Ya están Estas las vamos a dejar enfriar, no las vamos a tocar Hasta que se enfríen para sacarlas de aquí Y volver a hacer otro poco más ¿Ok, mis amores? Miren, ya les tiré Voy a cortarlas Con este, este es el tamaño Bueno, el tamaño de ellas es este Pero como yo las quiero pequeñas Voy a hacer de este tamaño Y el tamaño de bocadito ¿Ven? Estos dos tamaños voy a usar Se pueden usar estos tres Vamos a cortarlas Si no tienen los cortadores Tienen que buscarse una Algo plástico, pero que sea pequeño Una tapadera Algo que corte Algo cortante De una tapadera De plástico Un vaso No, un vaso No, porque son Son muy grandes No, la trompa de un De un bote Quiero ver aquí Ven Apretamos Sacamos Ven Así que no me vayan a agarrar excusas Que porque no tienen cortadores Tienen este Es de un bote de Un bote de sal Un bote de De lo que ustedes tengan Aquí está Está este también Ven Espérense que aquí Vamos a hacer en esta En medio de esta Ven Así que no No tienen excusa Ven Con un bote Si lo quieren Para bocadillo Salen hasta más chiquitos Ven 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 Un poquito Se le aplasta Aquí No queda Ni bordecito Así que si no la hacen Es porque Son araganas Si me miran Esto aquí Fue la quemada Que me di Con la Con el alfiñique Miren que todavía No se me ha Está seco Pero no se me ha Caído La piel Entonces Esta Aquí Venimos La unimos De regreso Lo más Que le pueden Dar Solo son Dos vueltas Más Porque si no Ya no va a agarrar La misma Consistencia Ven Y volvemos A amasar De regreso Déjenme ver Miren Se toca aquí Ven Ya ahí Allá están Ven Si se hunde El dedo Es que no Que no están Todavía Para seguirles Para seguirles Enseñando Y si no tienen Papel De esto Pues con plástico Rompen una Bolsa plástica Y ahí La van Haciendo Ven Lo voy a Volver a hacer Con esto Para que miren Que si se puede Yo siempre Les busco La mejor manera Ahí está Bueno mis amores Miren Esta es Grandecita Esta es De las grandes La normal Vamos a echarle Dulce de leche Ven Y la vamos A pasar Por el coco Rayado Tienen Que licuar Un poco El coco Para que no Les quede Tan entero Ven Así Y las vamos A ir Haciendo Todas Esta es La que yo Voy a hacer Para la Para la vecina Ven Vamos A hacerle Así Generoso Generosas Ven Y la vamos A pasar Por el coco Ven Miren Otra cosa Que les quiero Enseñar Bueno Miren Como se hace Esta Esta Miren 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 Que rico Y ya cuando Se lo metan A la boca Esto lo pueden Hacer Para negocio También Pero Tienen Que ver Cuanto Se les va En dulce De leche Y En la Fécula De maíz Y todos Los ingredientes Y ustedes Pueden hacer Para fiestas Miren Miren Este Yo lo voy A apretar Aquí Ven Este es el Bocadito Que les digo Yo Ven Lo pasamos Bueno Bueno Así lo voy Haciendo Todos Ya les enseñe Cómo se Hacen Ya Tienen Un Una Manera De ingresos Para Empezar Miren Lo vamos A hacer Así De chiquito Este es Para fiestas También Le podemos Hacer Así Así Y le ponemos La tapita Apretamos Un poquito Ven Y lo pasamos Por El coco Bueno Mis amores Miren Se mira Así Un poquito Como Porque Pega Todo El sol Para acá Si Ustedes No les Gusta Mucho O O Lo van A Lo van A vender Tienen Que Les voy A dar Otra Técnica Nada Más Que Esta No Se Puede Apretar Mucho Ven Se La Vamos A Poner Con Cuidadito Ven Porque Si La Apretan Se Les Va Se Les Va Quebrar Ya Se Me Quebraron Varias A mi Porque Se Me Olvida Y Lo Apreta Entonces Vamos A echarle El Coco Como Como Quedaron Yo Le Eché Un Poquito De Coco Rayado Abajo Para Que Cuando Se Levanten No Se Vayan A Quebrar Espero Les Guste Miren Miren Que Rico Miren Solo Medio Se Toca Miren Que Rico Ven Esto Se Deshace En La Boca Exquisita Ven Que A esta Masa No Se Le Hace Pancita Ni Se Raja Ni Nada Por El Estilo Porque Porque Mezclamos Harina Con Fécula De Maíz Más Fécula Y Menos Harina Entonces Ven Planita Planita No Tiene Panza No Tiene Nada Bueno Mis Amores Yo Espero Que Les Guste Me Regalen Un Dedito Arriba Compartan Mis Videos Si Les Gusta Y Los Que Entran A Mi Canal Suscribanse Si Les Gusta Mis Recetas Gracias Por Ese Gran Apoyo Que Me Están Brindando Y Mis Amores Hasta El Próximo Video Música Música